¿Quién es ella? ¡Ay! ¡Ay, frijón! ¡Jú! ¡Venga, se va a quedar con vete de frijón! ¡Este de frijón! ¡Ay, somos monas! Continuamos con este, tú... ¡Ay, ella! ¡Marquenle, compa! ¡Échame esta rodita! ¡Que es una de mis favoritas! ¡El día de hoy con los cataratos de Rey, Robita 14, 20, 23, ¡Marquenle, compa! ¡Y cante! ¡Eso es B.H. ¡La pizza viejo! ¡Que pase el primer candidato ¡Que sea la de la corazón! Mmm vamos sool! Parte 4, 20, 23, 24, 24, 36, 24, 27, 24, 27, 24, 27, 24, 27, 25, 26, 28, 23, 28, 24, 27, 28, 26, 28, 26, 28, 27, 28, 28, 28, 29, 28, 28, 29, 29, 29, 28, 49, 28, 29, 29, 31, 32, 30, 27, 29, 21, 29, 30, 31, 32, 31, 35, 29, 31, 32, 31, 32, 36, 28, 28, 29, 39, 31, 32,нить kmonle, uno de los étantudes y estren quienes éxan la punción. Por hoy, el campeón, el estado de la noche Se espera la noche, el campeón, el sol, el sol, el fuego Volvá a vivir de la cielo Mejor a la rica, como la pollo Mejor a la rica, como la rica, como la rica Traición en el campeón, el campeón, el sol, el sol ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Voy en la iglesia para mi, esta y el repadio Pero si me parezca la noche Me orame a darle, me buscar la vida Nos beso más tarde, tous pa'ler ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!